Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chismesumo, este fin de semana resumiendo todo. Estoy un poco congestionada, sí, pero eso no nos para el chisme, no. Primero agradeciéndoles que ya somos 188 mil, ustedes son lo máximo, ya muy pronto 200k. Y para avisarles también que hay video en mi canal principal Tefa González del resumen de la película de la Addison. También hay video en mi canal de TikTok para que bailes un poquito con el trade de Kimber Loaiza y de Ellie. Hecho por nuestra amiga Carol, parezco Mark Simpson creo ahorita hablando. Vamos a empezar pues porque fue la premier de los D'Amelio's, de D'Amelio's Show. Todo bonito, ellas hermosas, espectaculares, pero ya como se estrenó este show, Hemos podido ver algunas imágenes donde Charlie y Dixie están bastante afectadas por los malos comentarios, por los haters. Ellas ya no pueden más, Charlie comenta, no lo puedo mover con las voces por el copyright, pero ella comenta que siente que ya no puede más con tanto. Y Dixie también por su parte que le criticaban el cuerpo y cuenta algunas experiencias. De verdad muy triste la situación, hasta se pusieron a llorar y todo. Vamos a ir conociendo más de ellas, de su intimidad y también lo que les afecta. Qué pedita me dio. Y estas chicas de verdad no hacen absolutamente nada, no se meten con nadie, imagínense. Si les llega hate. Algo mucho más bonito es el beso que se dieron Charlie y Jordan con Taylor. Por ahí dice que no, que le estaba ayudando a respirar nada más, que no era un beso, que era para que salga de la piscina tranquilo. Hubo otra premiere que fue de Camila Cabello porque ella estrenada su película Cinderella. Estuvieron amigos conocidillos, aparte de su novia el show Vendez. Estuvo Elavi Rodríguez, Brianna de Yanara, entre otros latidos. Ya que hablamos de Brianna le preguntaron, oye, ¿por qué esos tweets contra Diana? Y dice, ¿cuál tweet? Yo no puse nada en contra de ella. Oigan, yo no sé de dónde sacaron que yo le tiré hit a Diana. Yo estoy en Miami, en una premiere con Camila Cabello. Yo no, ni siquiera, yo estaba en un vuelo cuando estaba pasando todo eso. Yo no sé en qué momento me metieron porque yo ni siquiera opiné, ni dije nada, ¿eh? Porque no, no, realmente no. Entonces, como dije anteriormente, se equivocó a Diana y le tiró por las puras. O quién sabe, ¿no, amigos? Y también Brianna te estaba colocando este TikTok cuando estás borrando fotos y te encuentras las con el casi algo. Y acá bien frías de frías le dicen, perdón, me recordó a Orson. No, le hice ella fría, la gente fría. Hay que felicitar a Kim Loaiza que llegó a los 50 millones de seguidores en TikTok. Un top, top máximo porque es la primera latina a llegar a esa cantidad. Ella lo celebró con un video y pues está muy agradecida con todos sus fans. Top la Kimberlia. De verdad, todo lo que hace es oro, amigos. ¿Saben quién tiene nuevo amor? Pues Daniel tiene nuevo amor. Le hizo una sorpresita. Aquí algunas imágenes. Hola, si ves esto, porque te lo voy a mandar después, obviamente. Estoy temblando como tienes una idea. Pregunta, ¿quién es? Pues la chica se llama Paola. Y pone, para siempre tú y yo. Bueno, ¿saben para siempre? Ya no me lo estoy creyendo, amigos. Pero que les vaya bien en su relación. ¿Saben de qué valentino? Este chico es de los poliamor. Estaba siendo acusado por este otro chico llamado Piper Lández. Que le copiaron el tren y no le pusieron los créditos. Entonces, él aclara con pruebas. Me encanta cuando se haga pruebas. Que ese tren, él ya los tenía hace rato. Que los pasos son muy parecidos, pero él no copió nada. Vale aclarar que en este video, él recortó las partes que se parecían. Y las comparó cuando no eran al mismo tiempo. Yo les voy a mostrar el video al tiempo. Lo curioso de todo esto es que este video era una pauta, la cual habíamos enviado meses atrás. Inmediatamente fui a la conversación con la manager y le conté lo que estaba pasando. Y le pedí que por favor me enviera el video con la fecha, 21 de julio. Esta fue la foto que ella me envió mostrándome la fecha, miércoles 21 de julio en Whatsapp. Es más, le dije, esta es la versión de mujeres. Y esta era la versión de hombres. Acuérdense mucho, por favor, de esta imagen y esta fecha. Inmediatamente me dirigí a mis borradores y lo curioso es que en este video tengo la mitad del cabello negro y la mitad del cabello blanco. Y ahorita pues lo tengo rosado. Y ya les voy a mostrar los videos en donde estaba así vestido para que vean la fecha. Este tren lo publiqué el 22 de julio, pero lo eliminé por temas de trabajo y solo lo alcanzaron a ver 400.000 personas. Aquí está la fecha, tú lo publicaste el 2 de agosto, más o menos 10 días después. Pues al chico Pipe lo único que hizo fue borrar el video donde lo acusaba para que ya no le llegue más hate. Porque ya con las pruebas, ¿qué va a poder decir? No es por nada, pero algunos pasos pueden coincidir. Los pasos de TikTok son exactamente iguales casi todos. Pero para cerrarle la boca le dijo, mira, ese tren lo tengo desde hace meses, amigo. ¿Sabes qué, bitch? Ustedes ya saben, ¿no? Que entró a cirugía, estética y ya nos contó más o menos lo que se hizo. O sea, la lipo colombiana. Es decir, ya cuando esté sin faja, sin nada, lo vamos a ver con la cinturita de avispa a lo Thalía. Y con la toto a lo Jennifer López. Y no saben quién le contestó al Dallas Review. La Divaza y la Jose en Radio Divaza. Radio Divaza sigue por si acaso. Le contestaron todo lo que le decían, agarraron puertecitas y se burlaron porque al buen estilo de estas dos. ¿Estamos disfrazadas de Dallas Review? Yo soy Juan de Dios Pantoja. ¿Y tú quién eres? Yo soy Dallas cuando gritan. Nos vienen quemando por un video de Dallas Review. La bicha se volvió loca. En el último video hicimos un video con pruebas. Con pruebas y todo. No, ella dice que esas pruebas no eran suficientes. Ella es una chupamedia. Ella es una chupamedia de cuatro. Yo soy mucho más conocido que Kenia Oceana. Yo me identifico con el género masculino. La, 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 la. Y no la das. Esto pasó en 2014. Ah. La Juan de Dios y el marico. Porque la Juan de Dios y el marico en 2014. Que queda exacto. La gente cambia, se casa, ser bisexual es válido. Y marico, tú me pones el hue... Quítelo. De ti, cuasi... Taca, 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 taca. Bueno, ese juego se pasó, se pasó. Tuve que ahí ponerle pitito porque si no me borran el videíto por las palabritas. A lo que ellos entienden de que Dalas está enojadito porque Kenia no quiere ir a debatir con él. Y que ella no lo va a hacer porque está ocupada, dicen los chicos. ...brada que todas las mujeres le digan que sí. Pero papi, se te acabó el show. La Kenia no va a hacer debate contigo. Punto, punto. Acéptalo. Disculpa, ya lo siento. No se te va a dar, no se te va a dar. No vas a comer de ella, lo siento, ya. Sigue comiendo de los fans, de Juan de Dios, pero no vas a comer de Kenia. ¿Por qué? Porque no le da la gana. Lamentablemente también aparte de eso, José aceptó que había recaído en el vicio. Que ya sabemos cuál es. Y yo me imagino por todo esto que está pasando y todo el hate que le está llegando. ¿Qué? Nada. Que recaí. Y muy feo. Y obviamente me siento demasiado mal. Porque obviamente a mí me está yendo muy bien y yo estoy pasándola demasiado bien en Radio Divaza. Y estoy teniendo muchos proyectos y tengo muchas cosas por delante. Pero es como muy difícil, no sé. O sea, siento que el peso está cayendo encima de sobre mí de muchas cosas. Y a veces hasta tú te sientes mal por cosas que están pasando en Radio Divaza. Y como que... Lo que primero que hiciste fue juzgarme. Y entonces obviamente no era lo que yo quería, pues. O sea, no era lo que yo esperaba. ¿Pero juzgarte en qué? ¿Cuándo? Diciéndome que coño, que ya quieres terminar Radio Divaza. Yo nunca te dije eso. Eso lo estás diciendo tú ahorita. Que sientes que quieres terminar Radio Divaza. Entonces es como que coño, me siento así mal porque yo no quiero terminar Radio Divaza. Lo que yo te dije fue, coño, si vamos a faltar los llamados, tú me dices. Esperemos de verdad consiga ayuda porque no es fácil. No es fácil salir. Los invitados de este Radio Divaza fueron Yolo Aventuras y Sofía Castro. También estuvo por ahí metida un ratito, damas. Aquí tienes el micrófono, chan. Mira, mira. Muy famosa. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Estoy triunfando. Dale. Yolo se puso rojo. A mí me duelen los cachetes. Está experimentando por primera vez, así que... Yolo es muy tímido. Porque yo escuché una vaina de que dijo Mariana una vez. Ajá, un besito. Dale. Dale, tres. Medio de todo. Tres. Ya se lo da, ya se lo da. Ya se lo da. Tres, dos, 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 uno. Eso fue beso, eso fue beso. A ver, el bar, ¿qué dice el bar? Fue beso, fue roce. Roce de todas maneras. Y también nos enteramos que la Divaza había saltado de paracaídas con el Japa Azulita. Entonces, como él aceptó saltar, ahora al Japa Azulita le toca ir a Radio Divaza y dice que está ahí dispuesto. Materia disponible. ¿Qué le preguntarán al Japa? Yo me paro confundiendo de doble. A Dawel siempre le digo Elia, pero Dawel. Dawel habla de Fraga y por qué fue la broca a la pelea. Básicamente lo que hizo este personaje fue hacer lo que hace siempre, esperar a que la otra persona se vaya para hablar mal de él. En este caso, hablar mal de mí. Esto no fue lo que tanto me molestó. Lo que me molestó es que esperó a que nosotros nos vayamos de México, del departamento, para agarrar y hablarle a la dueña del departamento donde alquilábamos. Porque sí, gente, alquilábamos juntos, pagábamos todos juntos. Él no nos dio alojamiento. No nos hospedó. Un departamento que alquilábamos entre todos. Pero bueno, más allá de eso, le habló a la dueña para echarnos la culpa y decirle que nosotros habíamos roto cosas del departamento. Cuando esas cosas las rompió él. Gracias a Dios yo tenía fotos y chats con él en los que le decía que se haga cargo de las cosas que se rompieron. Que yo sabía que algo así iba a pasar. Pero bueno, en fin, por algo todos me decían que tengan cuidado con él. Entonces justo, Dawel acaba de subir este video donde aparece Fraga y le dicen, Oye, Fraga, mano, ¿que el Dawel y este estaban mal o no? Y dice, el video es viejo y tenía que subirlo por una campaña. Pero yo no veo ninguna campaña ahí. A mi campaña, al lugar, mi imagino. Pero bueno. No sé si ya sabía, pero Jimena Jimena dejó de seguir a los hermanos Martínez. Dice, como dice su mamá, dos pájaros de un tiro. Esta vez no sé por qué se alejaron, pero se alejaron. Y dice que alguien le rompió el corazón, el cocoroco. Y por eso se cambió el look. Lo siento, me rompieron el corazón y tenía que cerrar ciclos. Nicole hizo una colaboración con Carolina. Cuando la dovia de tu ex es tu mejor amiga. Entonces la gente le pregunta, ¿es en serio? Caro está con fe de contexto, please. No, es broma, chicos. Era por los videos. O sea, por los videos que ellos hacían como si tuvieran algo. Pero es broma, dicen. Otro videíto en el que me etiquetaron es de Carla Bustillos. Puede estar embarazada porque aquí su novio le da un besito en la panza. Pero sabemos de que a ella le gusta hacer bastantes bromitas. Así que no se sabe hasta que esa pancita crezca más. Lo siento, Carla, pero tenemos nuestras dudas. Pasamos a la sección al chile sí. Me preguntaban por la sección que al chile sí es la frase del Rod. Yo lo sé. Pero después que Rod se alejó y ya tiene su sección. Dejamos la sección al chile sí solo para la Fer. La Fer y todo lo que lleva con ella. Empezamos con un video donde me etiquetaron un botón. Donde se insinuaba que Augusto le está hackeando el cel. Y le está cambiando el chip a la Fernanda. Pero yo lo que veo es que le está cambiando la tapa. No creo que le esté cambiando nada más. Igual ahí ustedes, tal vez más tecnológicos con iPhone. Me digan que si de verdad le cambió el chip. Yo veo solo la tapa. Y bueno, ya salieron las imágenes. Que las cosas no son como parecen las redes sociales. O sea, cada esta chica pues se toma fotos con la Fer. Y también los estaba grabando desde hace rato. Augusto y a Fer. Donde se veían caminando distanciados. Uno delante del otro. O sea, estaban peleados. Estaban mal. Mientras que las redes se mostraban bien alegres como pareja. Y Fernanda estaba aclarando algunos comentarios, ¿no? Contexto. Fer está disculpándose porque se besó con un tal Alejandro. Estando en una relación y a August igual se besó con una chica. Ese fue el día que me hizo creer que yo era el problema. Cuando me dijo que los hombres me usaban por mi culpa. Otro comentario que aclaró fue. ¿Vieron el live de August todo lo que le hizo a Fer? Cuando tenga pruebas en todo lo que dijo, créale. Aquí tengo el live resumido. Ya lo van a ver en un momentito. Y sacaron una supuesta conversación. Que Fernanda hablaba con Augusto cuando todavía estaba con Kev. Sí, es mi machista. Más encima tú me hablabas de él cuando estabas con Kev. Obvio no está confirmado. Otra conversación que llegó sin confirmar fue la de Augusto. Donde dice. Y le pide que no tuitee pero que sí hable. Si yo hablo dejaré muy mala a Fer y no lo quiero. Para salvarme a mí tengo que dejar mala a ella. Yo sí la quiero. Pero al final sí llegó a hablar. Empezando por lo más importante. Y por qué Fernanda tuvo la decisión de cortarse. ¿Por qué? ¿Qué fue la pelea tan grave que la llevó a eso? Lo más fuerte. El día que ella se corta. ¿Qué pasó ese día? Vamos a la noche. ¿A qué pasó la noche anterior? Fui con ella. Estaba teniendo un problema mi mejor amigo con su mejor amiga. Ellos fueron pareja. Hicimos un acuerdo y le dije yo. Vos no te metas a apoyar a tu amiga. Ni yo me meto a apoyar a mi amigo. Porque no es nuestro problema. No es nuestra relación. Y vos. Sabés la versión de Meli. Pero yo sé la versión de mi amiga. Hicimos un acuerdo de no. No contarles las cosas que nos contábamos entre nosotros. Porque como pareja todos se cuentan todas. Creo que Meli empieza a tuitear cosas hacia él. O sea queriéndolo dejar súper mal. Me levanto el emputado y le digo. A ver. A ver tu última charla con. Con Meli. Ella no me dijo que no. Accede. Me la muestra. La vemos juntos. Solo lo último. Lo único que leí. Lo único que quería ver. Era los últimos. Seis mensajes. Para ver si. Porque como habíamos aclarado eso anoche. Se supone que si habló es porque ella le contó. ¿Y qué pasa? Le había contado lo que no tenía que hacer. Empezamos a pelear. Ella defendiendo a su amiga. Ella defendiendo a mi amigo. Fue una pelea que ni tendría que haber sido. Ella se va a la cocina a hablar con Meli. Y allí obviamente se escuchaba todo. Porque es un departamento. Y empieza a decir. Que ya me voy a ir. Que ya voy a sacar mi pasaje. Para irme. En una parte dice. Como. Como en broma. O sea como hablándole a ella. Le dice. Bueno hola Rob. Estoy de vuelta. Como. Como diciendo. Ya volví. O sea ya me salí de él. Hola estoy de vuelta. Como si fuese el perrito. Que está con ella y lo necesito. Y yo escuché esa parte obviamente. Y yo me recagué de bronca. Porque así como ella le dijeron que eran amigos. No eran amigos. Ella tenía en onda. Y eso no lo sabe nadie. Más que yo. Y mucha gente que la sigue. Que está a su lado. Entonces ella traía en onda. Y yo me recagué de bronca. Escuchando eso. Y dije. Ah si. Está bien. Y dice como que ya iba a terminar. Ya la mierda y todo. Y. Y nada. La dejo. Le dejo que siga hablando. Escucho un par de huevadas más. Y se va. Sigo con mi amigo. Y a las 9 de la noche me pone. Si quiere venir a arreglar las cosas. Vení. Mi vuelo a salir en una hora. Y digo ok. Me esperé una hora. Voy a salir con mi amigo. Fui. Llegué. Yo había tomado un poco. Ya había pensado todo lo que le iba a decir. Porque había escuchado. Ella no sabía que yo había escuchado eso. Pero era ilógico. Porque estaba un poco más hablando de recorte. Y. Y llego. Y. Me meto al cuarto. No quería hablar. Y ella que hace. Para terminar ¿no? Hace el tren de rock. Y lo sube. Como para darme. No sé. Sin saña. O bronca. O no sé qué. Y yo me levanté re caliente. Y fui. Y empezamos a hablar. Y de ahí empecé a decir. Todas las cosas que me molestaban de ella. Todas. 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 Todo lo que me molestó de ella. Y lo que sentía que ella estaba haciendo para mí. Lo que no valoraba de mí. Lo que yo estaba entregando. Sabiendo que yo estaba haciendo para ella. Fue la única chica. Con la que he estado. Ya que me sacan mi pasado. Fue la única que yo nunca más hablé con nadie. Desde que le pedí ser mi novia. Yo nunca más hablé con nadie. Yo nunca más le tiré el pedo a nadie. Yo nunca más vi a nadie. Y lo pueden ver. Y lo pueden checar. Está todo en. En todos lados. Y ella lo sabe. Y ya le empiezo a decir. Qué es lo que me molestaba de ella. Cómo me estaba haciendo sentir. La pelea de pareja. Que ustedes ni tenían que saber de esto. Pero bueno. Se salió. Y yo tengo que salir a aclarar. Obviamente. Y yo eso lo estaba grabando. Porque dije. Bueno ya fue. O sea voy a grabar mi parte. Por si. Supongo que le afectó lo que le dije. Y el perdón por todo. O sea supongo que se dio cuenta. De todo lo que estaba yo. Sintiendo. Lo que estaba pasando. Y le voy al baño. Yo voy. Y la abrazo. Y le digo. Perdonada por todo. No sé qué. Vamos a estar bien. Vamos a salir adelante. O sea como queriendo arreglar todo. Y en el viaje. Yo me entero que ella lo había hecho. Y no saben cómo me sentí. Me sentí de lo peor del mundo. Me sentí de lo peor del mundo. Por haber dicho cosas que a mí molestaban. Pero que ella se haya. Hecho eso sola. Por lo que le dije yo. Nunca me lo perdoné. Y le dije. Nunca me lo voy a perdonar. Y estuve tres días mal. Lo que me parece ilógico. Es de que no se haya dado cuenta. Yo viendo los videos. Me doy cuenta de que ella tiene una vallita. Y que sí. Sí está tapada. Es cierto. Pero qué pena. No quedó. No se pudo dar cuenta. Y lo que nos dejó pensando. También fue de que. Aseguró. Que Rod Contreras y Fernanda. Traía Gonda. Bueno. Yo siento de que le quería sacar un poco de celos con el Rod. Porque sabía de que. Augusto se sentía celoso con él. O sea. Hacédota. Hacédota hasta cuando lo cuenta. Después dice que él jamás la insultó. Estamos hablando. De lo que ella tuiteó. Me trató de. Beutear. Cíntica hipócrita. Y que los hombres jugaban conmigo por mi culpa. Y aún así yo seguía con él. Porque lo quería. Él dice que. Dauka dijo eso. Ya me dicen que le dije p***. Nunca le dije p*** a ella. Es que nada. Porque sería faltar el respeto a mi familia. Así que no me digan que no sé. De amor. O que no sé amar. O dejar mal a nadie. Yo no. Yo me sé que el amor no era así. Era la segunda vez que me enamoraba. Y yo le di todo. Todo lo que estuvo a mi alcance. Todo lo que pude. Además. Dijo que el beso sí existió. Y lo que me puede apensar es de que. Asegura. Que Belisa estuvo en esa fiesta. Y lo vio desde ese momento. Meli filtra. Diciendo que yo le fui un fiel. Le llama y le dice que yo me cojo. A una de sus amigas. Sabiendo que no fue así. Diciendo que le contaron. Sabiendo que ella estuvo en la casa. O sea. Ella estaba. Ella sabía. Yo me borraché hasta no entender nada. Y sí. Le dimos un beso. Que yo ni me acuerdo. Porque ya. Yo con Fer no éramos nada. O sea. No habíamos novio todo. Pero sí estuve arrepentido. Una entidad de infidelidad. Cuando con Fer lo habíamos hablado. Yo le llamé al frente de ella. Le llamé a la chica. Y acordamos lo que Meli había dicho. Que sabía que no era así. Solo para hacer las cosas más grandes. Y para. No sé. Miren que Meli. Nunca tenés que haberse metido. Ella a Braxy le dice que era su novio. Le dice un día después. Esto me lo voy a guardar. Va a ser una carta que me voy a guardar. Para cuando. Cuando necesita algo de él. O como si yo fuese un muñequito de indio. Un perrito. Me lo voy a guardar. Y cuando lo vea feliz. La voy a sacar. O sea. Se guardó todo ese tiempo. Todo el que hayamos pasado. Todo con Fer. Para después. Contárselo. No sé. Lo dice con tanta seguridad. Como que Meli se estuvo ahí. Y por qué no se lo contó en ese momento a su amiga. Porque esperó después. Porque dijo que se lo contaron. Si ella estuvo ahí. Eso no me parece raro. O sea. ¿Cuál era el motivo? Además. Habló del beso que tuvo Fernanda con otro chico. El tal Alejandro. Y que también con César Pantoja. Andaba en algo. Ese tema. Ella cuando. Cuando dice que no tiene amigo. Que no podía grabar con nadie. No era así. Porque cuando estábamos. En algo. Ella se juntó a grabar con. Con César. El último mentero. Que se tiraron onda. O sea. Y estaba conmigo. Para que entienda un poco más. Que yo no. No hice. Algo que ella no. Haya hecho. Y el día antes de irse a Chile. Ella se había hecho un guachín. Para que vean. Entonces. Estoy solo saliendo de mentir. Y. Y que no se me vea de. De la cara fea a mí no más. Por algo que había pasado. Como les digo. Yo cuando le dije ser mi novia. Yo. Así. Al cien. Literal. Se despidió de ella. Como. Lo bonito que fue. Aquí acabó. Aquí quedó. Yo sé que espero. Una chica increíble. Yo sé que le hice daño. Le pedí perdón. De miles. De formas. Ella lo sabe. Sé que. Que estuvo mal los dos. Sé que ella tiene sus problemas. Que debería arreglarlo. Si. Estar acompañado. De su familia. De sus amigos. De quien sea. Nada. En serio. Les repito. Ella es increíble. Si yo no pude llegar a sus estándares. A lo que ella quería. Está bien. Está bien. Ella tiene 17. Yo me acuerdo. Mi 17. Yo también. Está bien. Salía con una chica. Y ella me daba todo. Y yo no lo. Eso es que muchas veces la entiendo. Está en el proceso. Donde va a conocer mucha gente. Donde va a tener desamores. Donde se le va a romper el corazón. Donde. La van a arreglar. Donde va a encontrar alguien que sí la quiera. Que lo valore. Pero es normal. Es normal todo esto. Hay muchas cosas que no son normales. Lo sé. Pero es normal que. Que se termine una relación. Que. Que haya odio. Que haya resentimiento. Yo no creo que ellos. Mieta. Porque la verdad. Las versiones. Llegan al mismo punto. Solo que cada uno cree su verdad. Como ellos los están contando. Las cosas. Es porque así. Lo creen. Para ellos lo vivieron así. Y espero. Que ya no se hable. Como él dijo. Anteriormente. Que todavía. Se seguían hablando. Que yo hablé anoche con ella. Espero que ya no se hable. De verdad. No. Ya fue. Ahí fue. El que salió bastante enojado. Fue. El hermano de Augusto. Escuchen y cierren bien él. Demandando hermano. Deja de andar llorando. Y arréglalo. Nahuel también. Tienes amigos y familia. Nosotros estamos. Tus viejos. Braxi. Amiel. Tienes a todos. Siempre vas a tener un hombro. En donde apoyarte. Y Belly Panda no se quedó callada. Porque literal la dejó. Como va la amiga. De que se guardó. Una información. Para sus. Intereses. Así la dejó. Entonces. Ella dice. La única vez. Que me he embarrado. En polémicas. Ha sido. Por estar cerca de ti. ¿Quién será el común denominador? O más bien. La avanzada podrida. Esa relación también se rompió amigos. Como ustedes ya saben. Así. Vamos a tener segunda parte. Yo no tengo la culpa. Que haya tanta cosa que contar amigos. Y ya saben. Que la segunda parte. Aparece. Los saluditos. Y mientras esperen. La segunda parte. Pueden ir a ver. Mi video. De la Addison. Del resumen de su película. O mi video de Tik Tok. También. En mi canal de Tik Tok. De acá de YouTube. Porque si. No va a venir ahorita. Y a ustedes. Ustedes me quieren cancelar. Yo hago mi videito amigos. Pero está largo. El otro también es más largo. Entonces por eso me demoro un poquito. Por eso. Uno en la mañana. Uno en la tarde. Así. Chisme en la mañana. Chisme en la tarde. No me cancele pues. Yo que los quiero. Ya regreso. No se muevan. Pero activen la capadita. Ya muevan. Se pueden moverse. Pero activen la capadita. Para que sepan que volveré.